Bienvenidos espías y espíos a la siguiente parte de Metal Gear Solid y la última vez nos quedamos con una increíble batalla que rompió hasta ya más no poder con la cuarta pared contra Psycho Mantis. Vamos a repasar un poquito lo que ha sucedido y nos vamos a continuar. Para impedir el ataque nuclear terrorista hay que desactivar el código detonador o destruir al mismo Metal Gear. Snake y Meryl se dirigen a la base subterránea de mantenimiento donde está guardado Metal Gear. Pero el miembro de Foxhound, Psycho Mantis, se enfrenta a ellos. Tras perder la batalla, Mantis le dice a Snake que solo se puede llegar a la base subterránea de mantenimiento a través de la torre de comunicaciones. Y ahí hay un pequeño error, se ve en las páginas que no muestran lo que sigue del texto, pero la idea la tenemos. Esto ya lo habíamos visto. Y ya estamos aquí. Vamos a continuar con la tarjeta de nivel 5. La torre de comunicaciones. El lugar está minado. Yo iré delante. Tú ve detrás, ¿ok? Pero el radar no funciona. Y tampoco podemos usar el detector de minas. Yo me encargo. Ahora que lo pienso, esta figura que no está formando Meryl, ¿no se parece un poco a la imagen del principito? ¿La serpiente que se come al elefante? O el sombrero, según se vea. ¿Qué te ha parecido? No está mal, ¿eh? ¿Cómo has sabido dónde estaban las minas? Es extraño. Pero cuando Mantis entró en mi mente, yo podía ver dónde estaban colocadas las minas. ¿Impresionado? Bueno, un poquito. ¿Un poquito? Acá hay dos trucos. Bueno, uno, dos trucos, sí. En realidad, el detector de minas, que dicho sea de paso, no lo tenemos. Pero ya vamos a poder ir a buscarlo. Pero no se podría usar porque no tenemos el mapa, el radar solitón. Así que podemos usar, a ver, las gafas térmicas, obviamente, para ver las minas. O simplemente dejar presionado arriba. Sí. ¡Meryl! ¿Qué ocurre? ¡Agállate! ¡Meryl! Snake, déjame y escapa. ¡Meryl! Tenías razón. Soy una novata. Tranquila, Meryl. Me quieren a mí. Ya lo sabía. Es el truco más viejo que existe. El francotirador me usa como cebo para hacerte salir. Mierda. ¡Mátame, Snake! ¡No! La pistola. Yo no puedo alcanzarla. Quieta y... Te prometo... ...que no seré un esturbo. Yo... ...puedo ayudar. Quiero ayudarte. No te muevas. Ahorra energías. ¡Qué idiota! Quería ser un soldado. Y la guerra es fea. No hay nada glamoroso en ella. Snake, por favor, sálvate tú. Sigue viviendo y no pierdas la esperanza. No me olvides. Ahora, lárgate de aquí. ¡Meryl! ¡Mierda! Snake, es una trampa. Un truco de francotirador para hacerle salir. Está esperando que acude a ayudar a Meryl para dispararle. ¡No lo haga! Debe ser Sniper Wolf, la mejor tiradora de Foxhound. Sniper suele trabajar en pareja, pero ahora está sola. La conozco. Puede esperar horas, días o semanas. A ella le da igual. Se limita a observar y esperar a que uno salga del escondrijo. Puede ser, pero Meryl no aguantará tanto tiempo. Snake, ¿puedes ver a Wolf desde donde estás? No hay donde esconderse entre este lugar y la torre. Creo que debe estar en el segundo piso de la torre. Si Wolf está en la torre de comunicaciones, puede verle perfectamente. ¡Es una posición perfecta! Desde aquí tampoco podrá alcanzarla con un arma convencional. ¡Necesita un rifle con mira telescópica! Coronel, tranquilo. Le aseguro que voy a salvar a Meryl como sea. Ok, gracias. ¿Qué ocurre, Naomi? Nada. Estoy sorprendida de que estés dispuesta a sacrificarte. Tienes los genes de un soldado, no de un salvador. ¿Estás intentando decir que solo me interesa salvar el pellejo? Yo no diría tanto. Sin embargo... No sé qué maldito aspecto tienen mis genes y no me importa. Funciono por instinto. ¿Como un animal? Voy a salvar a Meryl. No necesito ninguna excusa. Ok. Tampoco lo hago por ninguna otra persona. Voy a rescatar a Meryl por mí mismo. No. Coronel, no se preocupe. Gracias, Snake. Lo entiendo. Lo siento. Esta escena es... Recuerda... Wow, wow, wow. Tenemos que volver, tenemos que volver. Recuerda muchísimo... A ver, creo que Hideo Kojima la nombró como una de sus influencias. La chaqueta metálica. Full Metal Jacket. Una película de Stanley Kubrick, si no recuerdo mal. Hay una escena, pasada la mitad de la película, casi al final, en la que un francotirador comienza a derribar a los protagonistas o a los miembros del ejército americano. Uno a uno, los primeros caen en la trampa del francotirador de ir a ayudar a otros. Algo en lo que no caen los personajes salvando al soldado Ryan. Esto de ir a rescatar al personaje que ha sido abatido por el francotirador. Pero, bueno, la sorpresa que hay, spoilers en Full Metal Jacket, es cuando alcanzan al francotirador que resulta ser una mujer. Lo cual no es común, al menos no era común en las películas, pero tal vez hubiera sido verdad. Y más teniendo en cuenta que Vietnam supongo que habrá reclutado a todo miembro de la población posible. Y cuando ya se empezaban a quedar sin nombres, se empezaron a reclutar mujeres. Y más siendo una francotiradora tan buena como es la de la película. Y, bueno, acá se menciona a Sniper Wolf. Que se podría traducir como... El lobo sniper o el lobo francotirador. O loba francotiradora. Ya sabemos que en inglés no hay género para los sujetos. Y, bueno... Ahora nos toca volver... A ver, podríamos llamar a Otakon. Vamos a llamar a Otakon, porque esto que estamos haciendo tiene sentido. Sí, hablamos con el colonel Campbell, que le decimos que no tenemos un arma. Y nos va a decir que nos comuniquemos con Otakon. Otakon, ¿ha visto un rifle con mira telescópica en alguna parte? ¿Un rifle profesional? Han disparado a Merrill. Ha sido un francotirador. ¿Un Sniper? Necesito un rifle con mira telescópica para enfrentarme a él. He visto un PSG-1 en la armería del sótano del segundo piso del hangar de tanques. ¿El sótano del segundo piso del hangar de tanques? ¿Tengo que volver otra vez allí? Ah, sí. ¿Qué demonios le pasa a Otakon? Nada. Esta conversación la debimos de haber tenido inmediatamente, de que Merrill fue disparada. Y con la música tal vez de tensión ahí de fondo, hubiera resultado un poco más impotente la conversación, ya que estamos necesitando un rifle con mira telescópica y nos mandan a ver. Otakon nos dice que está en el sótano, en el primer sótano, el sótano del primer piso del hangar de tanques. Todavía no hemos llegado, estamos casi casi por llegar. Uff. Pero es bastante lejos, es un backtracking que se llama, que es esto de aprovechar la trama para revisitar escenarios. Bien, y acá estamos en el sótano del segundo piso, si es que se llama así, o es correcta la manera de definirlo. Ok, bien. Vamos a sacarnos la tarjeta, cosa de no abrir la puerta de nuevo. Bien, estamos acá y lo principal es esto, ¿verdad? El rifle de francotirador. Tenemos dos opciones, entonces, usar las gafas térmicas o los cigarros. La verdad se puede ver bastante con los cigarros. Pero, de preferencia, usemos las gafas térmicas. No es fácil, no es fácil. Sobre todo por los obstáculos que hay ahí que pueden hacer que Snake gire de manera involuntaria. ¿Quiere un PSG-1? Puede utilizarlo contra Sniper Wolf. ¡Dese prisa y salve a Meryl! Bien, bien. Está desesperado por, eh, por, eh, coronel Campbell. Eh, regresar es más difícil, sí. Y regresar es más difícil por los, por las piernas de Snake. Ok. Vamos con una pasión. ¡Uh, uh! ¡Crecimiento! Bueno. Eso, eso quería hacer. Bien, bien, bien. Uno está noqueado porque ya lo habíamos tirado. Probemos, probemos suerte, probemos suerte. ¡Volvamos sus puestos! Bien. Bien, bien, bien. Los pies, los pies. Bueno, un movimiento extra que dice. No debía haberlo hecho, no debía haberlo hecho. Al fondo, donde luchamos la primera vez contra Revolver Ocelot, habían dos puertas que no podíamos abrir. De hecho, solo pudimos abrir una con esta tarjeta nivel 5. Parece que necesitamos la de nivel 6 para abrir la otra, que no recuerdo tampoco qué es lo que tenía. Pero bueno, ya que hicimos este backtracking, aprovechamos para conseguir lo que había en esa zona. Y es la cámara de fotos. Toma fotos siempre que quieras. Funciona algo así como cualquier visor. Salvo, con la excepción de poder sacar fotos que ocupan un espacio, puede ser, en la tarjeta de memoria. Y bueno, resulta curioso cuando puedes hacerlo. Bueno, lo podríamos haber conseguido hacer un buen rato. Y lo podíamos usar con Meryl, por ejemplo, para escuchar algún diálogo bastante curioso. Vamos a ponernos las gafas térmicas. Y en este mismo piso, en la parte superior derecha... Ah, no hay láser, porque salió el tanque, es verdad. En la parte superior derecha de este piso donde estamos ahora, estaba el detector de minas. Que lo podíamos haber conseguido también hace un buen rato y nos lo habíamos salteado. Ahora lo podemos ver en acción. Aquí estás. Ahí se ven las minas, incluso hacia aquel lado están mirando. Vámonos por acá. Nos agachamos hasta un poquito tarde, diría yo. No era necesario agacharse tan tarde. Estas las podemos esquivar. Sí. Y estas cámaras de vigilancia con... Con un gran campo de visión. Y que además ven bastante, bastante cerca del punto, del punto ciego de ellas, que es debajo de ella misma. Bien, nos vemos en la torre de comunicaciones. Y ya estamos aquí en la torre de comunicaciones. En el pasaje hacia la torre de comunicaciones. Vamos a ver qué nos dice Otacón ahora que acabamos de conseguir el rifle de mira telescópica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo... Olvídelo. Ok. Wolf. ¿Pasa algo? Supongo que sí. Acá. Y hace pan. Droga contra la ansiedad. Detiene temporalmente el temblor involuntario. Y equiparse de nuevo las... Uy, 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 uy. Bien, bien. Las raciones. No. Otra vez. Se saca bastante. Otra vez. ¿Qué te pasa? Vamos. ¿Dónde está? Ah, está atrás de la columna. No. Uy, sí, 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 sí. Tres balas en el cargador. Bien. No me empieces a temblar, mano. Vamos a... Uh, uh. A tomarnos otro 10 de pan. Uy. Vamos, vamos. No. Bien. Uy. No tenemos más balas. No. No tengo más. No. No. Pero si ahí estaban. Ahí había más. Bien. Eh. Probablemente con un disparo más ya esté... Parece que fuera una mujer, la francotiradora. Como la de Full Metal Jacket. Probablemente sea. Pero lo descubriremos en el próximo capítulo de Metal Gear Solid. Y nos vemos. Chao. 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 Chao.